MÚSICA En Ciudad Bolívar contamos con alrededor de 33 mil habitantes y desafortunadamente el acceso a la recreación, al libre esparcimiento no es fácil, es complicado. Pero hay algunos grupos que a pesar de sus dificultades económicas y sus dificultades logísticas vienen haciendo un gran trabajo, un buen desempeño, buscando que los jóvenes, los niños pues tengan cada día mejores oportunidades de esparcimiento y alejarse de tantos malos vicios que están aquejando a la sociedad. MÚSICA 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 Pues la verdad es que ensayamos muy duro, ensayamos martes, miércoles y viernes, de siete y media de la noche a nueve de la noche y es muy duro el ensayo. Sí, es deporte ya que nuestro cuerpo está en contacto con movimiento. Tenemos varias clases de folclor, está el pasillo, cumbia, bailamos de todo, tenemos cachá que es con machete. Pues, o sea, es muy bueno porque se ve muy buena acogida en todas partes. Gracias a Dios, pues, tenemos como un grupo muy especializado en danza. Recreación no es solamente nosotros salir a bailar, sino que la gente que esté viéndonos también se sientan bien, que se sientan recreados, pues, con lo que nosotros estamos haciendo. ¡Suscríbete al canal!